¿Estás dispuesto a darlo todo hasta alcanzar la victoria? Nosotros sabemos que sí. Es por eso que aquí estamos, con el único interés de que te unas a nuestra causa. Proteger a nuestra primera denominación de origen mexicana, el tequila. Nuestra misión es preservar un símbolo que nos pertenece por derecho y por tradición. Un patrimonio que es de todos los mexicanos. Proteger sus costumbres, su esencia, su territorio, su vida, es la labor que desempeñamos cada día. Necesitamos tu apoyo para engrandecer al tequila. Evitando la competencia desleal a través de imitaciones o productos apócrifos que engañan a los consumidores y dañan el prestigio del tequila. Únete a este esfuerzo. Solo con tu ayuda lograremos nuestro objetivo. Es tiempo de cerrar filas y fortalecer nuestras posiciones. Es hora de actuar con decisión. Y tu participación es clave para salir airosos y con la cara en alto. En el Consejo Regulador del Tequila, estamos dispuestos a trabajar de la mano con restaurantes, bares, hoteles, licorerías, almacenes comerciales, tiendas de autoservicio, centros de consumo y todo aquel lugar en donde se disfruta y distribuye el tequila. Nuestra estrategia es simple y concreta. Hemos desarrollado un emblema que simbolice el compromiso, la unión y la lealtad de todos aquellos que lo posean en pro de la defensa del tequila. Bautizado con el nombre de Distintivo T, este emblema encierra los preceptos con los que podremos proteger nuestra espirituosa bebida, cultura, autenticidad y calidad en el servicio. Creado por el Consejo Regulador del Tequila, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera e instituciones involucradas con esta bebida, el Distintivo T es un reconocimiento de gran prestigio que se otorga a los distintos perfiles de comercios que tienen relación con el tequila. El principal objetivo del Distintivo T es ofrecer una serie de beneficios y ventajas competitivas al establecimiento que lo posea. Mediante una intensa campaña de comunicación, la comunidad en general y los consumidores de tequila en particular conocerán a fondo todo lo que hay detrás del Distintivo T. En consecuencia, como el Distintivo T es símbolo de calidad, autenticidad y confianza, la persona que guste de disfrutar de un tequila sabrá que si el comercio establecido de su preferencia porta este emblema, tendrá la garantía y la seguridad de que el tequila que está consumiendo es auténtico y certificado por el CRT. De lo contrario, es muy probable que el consumidor decida irse a otro lugar que sí porte este distintivo. De forma paralela, el establecimiento que decida comprometerse y cumplir con el reglamento del Distintivo T tendrá el derecho a que un equipo de asesores profesionales capaciten a su personal para conocer a fondo las maravillas que encierra la cultura del tequila. El Distintivo T será, por tanto, el compromiso directo del establecimiento que lo posea de vender exclusivamente las marcas y tipos de tequila avalados por el CRT. Así, con cada nuevo establecimiento que decida comprometerse a proteger el tequila y a respetar las normas que el Distintivo T establece, se combatirá de forma frontal al mercado de los pseudoproductos, que tanto daño le hacen a los consumidores, a los industriales, a los productores de agave tequilana Weber variedad azul y a todo el comercio legalmente establecido. Es muy importante dejar bien claro que para obtener el Distintivo T, el comercio o establecimiento debe cubrir una serie de requisitos que son indispensables para obtener este emblema. Estos requisitos son El control interno de las botellas adquiridas Normar el correcto almacenaje Comprobar la compra de tequila a empresas debidamente establecidas Mantener una exhibición de los tequilas de forma correcta, es decir, por categorías, tipos y regiones Ejecutar la obligación de destrucción de las botellas vacías Presentar a los consumidores menú con la coctelería a base de tequila e incluir alimentos preparados con esta bebida Capacitación del personal del Centro de Consumo y de Distribución A través de los cursos impartidos por los centros de capacitación autorizados por el CRT Que permitan distinguir entre un tequila auténtico y un pseudo producto La vigencia del Distintivo T es por un año Y se deben recibir las visitas de verificación correspondiente por lo menos dos veces al año Es muy importante que el establecimiento que porta este distintivo Mantenga capacitado al 80% de su personal como mínimo En todo lo que a cultura de tequila se refiere El cubrir plenamente con los requisitos del Distintivo T Trae al establecimiento importantes beneficios que se verán reflejados en el corto plazo Primero que nada, la confianza de los consumidores y el valor agregado que le dará su establecimiento Por comprometerse a vender únicamente tequila auténtico y certificado Segundo, el enorme conocimiento que usted y su personal adquirirán sobre el tequila Su historia, sus categorías, tipos de tequila, su desarrollo y su cultura Tercero, el agradecimiento de la industria tequilera Que para reconocer su esfuerzo y su compromiso Le ofrecerá interesantes promociones exclusivas para aquellos comercios que cuenten con el Distintivo T Si bien hay toda una lista de beneficios que le dará el Distintivo T La principal y la más importante Es que gracias a su participación El tequila, símbolo de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra gente Estará protegido por manos que saben valorarlo Como la bebida espirituosa, única e irrepetible que es Si todos lo protegemos de igual modo No habrá ninguna otra persona ni bebida que pueda manchar o lastimar la esencia misma Del que sin duda es uno de nuestros más grandes legados El tequila Está en ti mantenerlo vivo Únete a nuestra causa Nuestro país y nuestro tequila cuentan contigo Bueno, yo creo que todos deberíamos de interesarnos por este distintivo Porque es nuestra bebida nacional por principio Yo creo que es un compromiso Si vemos nosotros que hay interés por capacitarse en cuanto a enología, en cuanto a vinos En cuanto a armonía de alimentos con el vino Pues de igual manera tendríamos que hacerlo con nuestra bebida nacional No nada más con el vino se puede armonizar Y no nada más debemos de capacitarnos o enterarnos de las bondades que nos puede ofrecer el vino Sino nuestra bebida nacional Poder conocer un poquito de lo que es y lo que nos puede ofrecer Pues yo siento que es sobre todo admirable saber que uno es objeto de una distinción La distinción hay que mostrarla, eso te llena de felicidad Y si tú la muestras porque es una distinción noble, buena Entonces la muestras con ese gusto Y obviamente que la gente que asiste al museo del tequila O que sabe que va a comprar productos por e-commerce Pues obviamente que está respaldada y sabe que está comprando productos genuinos Y tiene que estar feliz El distintivo T nos enteramos Nosotros tenemos muchos clientes aquí que son tequileros Y también viene mucho del consejo regulador de tequila Entonces nos enteramos por medio del consejo regulador de tequila Y quisimos nosotros ser parte de este distintivo Que desde que lo tenemos nos ha dado un realce a nuestro negocio Porque la gente ve que con el distintivo hemos mejorado en muchos aspectos Hemos mejorado en el aspecto de que nos tienen más confianza Por la destrucción de las botellas Nos tienen más confianza porque saben que tenemos nada más marcas Que están en el consejo regulador de tequila Que son marcas que cumplen con los requisitos Entonces todo eso nos ha dado una mejor imagen hacia nuestros clientes Por todo lo que el distintivo te conlleva, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!